... Por supuesto, con el recibimiento y cariño de la gente ...y con este nuevo emprendimiento que, apoyado con el gobernador, con Luis ...estamos haciendo, es abrir escuelas de artes marciales, de boxeo aquí en La Rioja ...así que arrancamos muy bien con cuatro escuelitas ...y el apoyo de Rubén Escudero, que es un referente aquí en La Rioja Ahora, digamos, la visión tuya es contener a estos chicos que, digamos, se insertan... Yo vengo de ahí, así que yo sé cuál es la necesidad de la gente que está ahí ...y tenemos que estar, tenemos que dar a la gente lo que la gente nos da ...así que este fue un buen, una buena idea de Raúl Larraín ...y por supuesto que por intermedio de chicos jóvenes que, como por ejemplo ...Pitu, Facu y Rubén Escudero, que hacen posible que esto se pueda realizar ...así que todos estos emprendimientos, para mí son bienvenidos ...y es la real excusa de venir a La Rioja para ver a la gente que quiero ...y que, de alguna manera, en algún momento siempre tuvieran apoyo ...y la gente que por eso te conoce, muchos no te conocen ¿Tenés parientes acá en la ciudad? No, no tengo parientes, no tengo parientes ...tengo grandes, he venido en varias oportunidades, tengo grandes amigos ...y por supuesto que Carlos Salud Menem es uno de ellos ...y por supuesto que Carlos Salud Menem es un gran tipo de